Bueno, una vez más, nuestra familia deportiva está de luto, lamentablemente llegamos un poco tarde a la vida de Jordano. En el caso de Andy Marte no pude conocerle. Qué lamentable, una vez más, esta situación. Solamente nos resta enviar nuestro más sentido pésame a la familia de estos dos jóvenes que se van a destiempo, esperando que los jóvenes que ahora están encaminándose en este deporte o en los deportes puedan entender que la vida hay que llevarla al espacio. Que nosotros somos prestados en esta tierra por un tiempo y que necesitamos escuchar los consejos. Yo creo que estos jóvenes a una temprana edad llegan al estrellato, muchas veces no tienen la madurez necesaria para hacerle frente a ese cambio, a esa metamorfosis que sufre a este nivel. Una vez más lo que nos queda es orar, pedirle a Dios por aquellos que están siguiendo sus pasos, sus familiares. Que Dios les dé la sabiduría, el entendimiento para poder completar su propósito, su carrera acá en la tierra. Tony, diversas personalidades han expresado que sería interesante, sería bueno que se estableciera alguna cláusula en donde estos muchachos que reciben mucho dinero a corta edad tengan por lo menos alguien que le dé supervisión y por lo menos también un chofer asignado. ¿Qué tú piensas con relación a esa postura? Sí, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto que hay que respetar la decisión de cada quien, ¿verdad? Cada persona es un ente aparte y hay que respetarle sus decisiones, pero creo que sería sabio de los dueños de equipo o la asociación de peloteros de una forma u otra que lleguen a un convenio donde puedan lograr ese objetivo para proteger la vida, las vidas de estos jóvenes que se nos van a destiempo. Finalmente, un mensaje de verdad para esa generación y para el pueblo dominicano, porque esto no tan solo afecta a los jugadores, sino también a una sociedad que quizás necesita encontrarse y quizás nosotros como padres de familia tratar de pensar en esto que ha ocurrido, pensar en nuestros hijos principalmente. Así es, yo creo que los padres debemos entender que a los hijos hay que inculcarle valores, principios, para que esto puedan seguir. Muchas veces, como en este caso, la madre de Jordano, una mujer cristiana, yo no sé cómo era su relación, pero muchas veces los muchachos no quieren escuchar, pero hay que hacer hincapié en que los niños puedan escuchar, puedan guiarse por los consejos, las pautas que les trazamos como padres. Hay que mentorearlos, hay que guiarlos hasta que ellos adquieran la madurez, o sea, la edad necesaria para poder manejar, para poder manejar, vamos a decir, la fama, la prosperidad que Dios les trae. Muchas veces, una vez más, no están preparados. Ruego a los padres, ruego a la generación mía que ya ha partido del juego, que se involucren un poco más para que dejen un legado. Dios nos va a preguntar qué tipo de legado estamos dejando para nuestros hijos, qué les quedamos inculcando, porque nosotros somos responsables de la generación que viene detrás. Así que espero que las autoridades competentes tomen en consideración esto que acabamos de decir. Muchísimas gracias, bendiciones. Un placer. Gracias. 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 Gracias.